Se que me enamore, yo caí perdida sin conocer Que al salir el sol, se te va el amor Duele reconocer, duele equivocar, sí duele saber Que sin ti es mejor, aunque al principio no Me perdí, apenas te vi, siempre me hiciste Como quisiste, porque siempre estuve equivocada Y no lo quise ver, porque yo por ti la vida da Porque todo lo que empieza, porque nunca tuve más razones Para estar sin él, porque cuesta tomar decisión Sé que va a doler, yo hoy pude entender Que a esta mujer Siempre la hiciste Inmensamente triste Hoy que no puedo más, sigo decidida a dejarte atrás Por tu desamor, lastimada estoy Hoy me perdí, apenas te vi Siempre me perdí, siempre me hiciste Como quisiste Porque siempre estuve equivocada No lo quise ver, porque yo por ti la vida da Porque todo lo que empieza, porque nunca tuve más razones Para estar sin él, porque cuesta tomar decisión Para estar sin él, porque cuesta tomar decisión Porque sé que va a doler Por tu desamor, por tu desamor Por tu desamor